Hemos triunfado, la tarjeta se ha grabado, bien, muy bien, 237 de mi tesis Voy a ampliar incluso, si es que esto es absurdo, esto es de 2007, estamos en 2022 y da completamente igual La paradoja de la flecha es como un acenón, nagar, yuna y huishi Masong Ursel también, que ha llovido por Dios desde Masong Ursel, por Dios, de los años 20 Masong Ursel también le atribuye el razonamiento a Kung Sun Lung Bueno, dice, él niega que el movimiento sea real, lo que equivaldría, piensa él, a la suma de un cierto número de posiciones del móvil Y, claro, y recuerda, evoca los argumentos de Zenón, y uno se acuerda de los argumentos de Zenón, de Elea O sea, no están explícitos, pero para Masong Ursel están implícitos, sugeridos Estas coincidencias han llamado la atención de numerosos eruditos, o sea, estas coincidencias explícitas de la imagen de la flecha En Zenón, Nagarjuna y Huishi Estas coincidencias han llamado la atención de numerosos eruditos y han dado origen a bastantes artículos llenos de ingenio Han escrito sobre esta materia, Mark Sideritz y Derwin O'Brien Mabet, que comienza un artículo con este diálogo Bueno, con un diálogo, bueno, lo reproduzco Es un diálogo al estilo de los de Scherbatsky Se pronuncia así, Scherbatsky En su lógica budista Bueno, no leo el diálogo Ah, no, solo reproduzco de todas maneras la primera línea del diálogo Jonathan Gunnery, Jonathan Lear, Chuan Liu, Brian Galloway, Xue Li Chen También despertó el interés de Bertrand Russell Que ese sí que era un filósofo en condiciones Ser Bertrand Russell, el conde de Russell Qué falta nos hace gente así Quien no se dio al non-doqueos edadmoneo docturos No enseño, sino que advierto a los docentes Sino que pidió muy sinceramente una explicación Donde además, nota 815 En su reseña de Hu Shi Dios santo, si es que, por Dios Yo digo, hay que leer a Hu Shi The Development of the Logical Method in Ancient China Shanghai Oriental Book Company, 1922 Vaya, aquí se me ha pasado Aquí se me ha pasado nombrar la colección Pero bueno, esto está en Language, Mind and Matter 1919-1926 Bueno, resulta que Sir Bertrand Russell hizo una reseña de este libro Que yo digo que hay que leer y que es fundamental Hizo una reseña de este libro en 1923 Titulada Early Chinese Philosophy Filosofía china temprana Bertrand Russell era un lector de Hu Shi Un lector atento Y bueno, pues casi voy a traducir lo que Bueno, dice eso Que ha encontrado en Hu Shi La misma paradoja que la de Zenon Y dice, hay otra paradoja Que dice, la tortuga es más Es más alta o más larga que la serpiente A la que el doctor Hu Shi añade una nota al pie Y bueno, y reproduce la nota al pie de Hu Shi Hay que leer a Hu Shi Dice, estas analogías con Zenon son sorprendentes Sería interesante saber si pudo haber influencias griegas Se lo pregunta, no se pone a explicar Se lo pregunta, no puede saberlo Una vez que átomo, sigo yo Una vez que, claro, estoy Estoy considerando la paradoja de la flecha en Hu Shi Como una paradoja atomista Que asombrosamente Es que esto Es increíble Bueno, voy a leerlo Voy a leerlo y luego voy a explicarlo Aunque se explica por sí solo Pero bueno Una vez que átomo perdió su valor La palabra átomo Una vez que la palabra átomo Perdió su valor etimológico Paradójicamente este argumento Contra los atomistas Claro, porque se Se puede interpretar O se debería interpretar Como un argumento de los monistas Contra los atomistas Que si la división es posible La división infinita es posible Se obtiene una paradoja Que es que la flecha nunca llega a su destino Paradójicamente este argumento Contra los atomistas Así debemos entender la paradoja de la flecha Pudo ser esgrimido Una paradoja de raigambre monista Pudo ser esgrimido por el diletante Mao Tse Tung Como modelo de la moderna ciencia atómica Donde todo era divisible Hasta que salió el quark Aunque Si se considera indivisible el quark Porque su escisión da origen a otro quark Como un monosílabo Da origen a otra sílaba métrica En el arte castellano En la arte métrica castellana Debe pensarse que aún se pueden operar en él Divisiones artificiales e intelectuales Las anteriores tampoco dejaban de serlo De una u otra forma Es decir que aunque físicamente algo no sea divisible Yo puedo dividirlo en partes De manera imaginario o intelectual Como puedo dividir la península ibérica En España y en Portugal Y después en las comunidades autónomas Y después en las provincias Etcétera, etcétera Que no son divisiones científicas Sino intelectuales Yuri Kovalenko También Yuri Kovalenka También saca a Lenin Pero esta vez Ah no, hay que leer la nota Hay que leer la nota Sobre Sobre Mao Zedong Lo destino a nota Porque La tesis tenía que tener 299 páginas Máximo Entonces Esto lo destino a nota Para no Para no emborronar Pero esto es Una respuesta al estilo De De Estigma De respuesta a Estigma 800 Sí, vamos a ver Voy a citar De Mao Zedong Voy a citar Vamos a ver Charla sobre cuestiones Sí Charla sobre cuestiones Sí Charla sobre cuestiones De filosofía Dada el 18 de agosto de 1964 Y la traducción viene del servicio de lenguas extranjeras de Pekín Está colgado en Marxist.org Esta página genial O sea que está al alcance de cualquiera Y además está en castellano Por eso la pongo en castellano Dice Mao Zedong No creo Que el comunismo No será dividido en etapas Y que no hará cambios cualitativos O sea Extraña doble negación Lenin Dijo Que todas las cosas Se pueden dividir Dio como ejemplo El átomo Y dijo Que no sólo el átomo Se puede dividir Sino que también El electrón puede ser dividido Entonces Claro Mao Está muy contento Porque La ciencia comunista Coincida con los descubrimientos De la ciencia Antes Sin embargo Se sostenía Que no podía ser dividido La rama de la ciencia Consagrada a partir El núcleo atómico Es aún muy joven Sólo 20 o 30 años En las recientes décadas Los científicos Han analizado El núcleo atómico En sus componentes Como protones Antiprotones Neutrones Antineutrones Mesones Y antimesones Los hay pesados Y los hay ligeros Pero la mayor parte Perdón Por la mayor parte Estos descubrimientos Sólo se alcanzaron Después de la segunda guerra mundial En cuanto al hecho De que se puedan separar Los electrones Del núcleo atómico Eso fue descubierto Hace algún tiempo Una corriente eléctrica Utiliza electrones Disociados Del exterior del cobre O el aluminio En los 300 Li De la atmósfera De la tierra Se ha descubierto Se da medidas De filosofía china clásica Para hablar de ciencia Contemporánea Se ha descubierto Que hay bandadas De electrones Disociados Allí También Los electrones Y el núcleo atómico Están separados Todavía el electrón No ha sido separado Pero cada día Se está más seguro De poder dividirlo Chuan Tzu Dijo Una vara de un pie Que se divida Por la mitad Cada día Nunca se reducirá A cero Chuan Tzu Capítulo Bueno 33G Sobre las diversas escuelas Citando a Kung Sun Lung Citando a Kung Sun Lung O sea En realidad Está en el Chuan Tzu Pero esto es doctrina De Kung Sun Lung Sobre quien trata La mini tesis Esta es la verdad Si no os lo creéis Consideradlo Si se pudiera reducir A cero Entonces no habría ciencia Una miríada Son términos De filosofía clásica Hablando de La miríada Hablando de Física contemporánea Una miríada De cosas Se desarrolla Continuamente Y sin límites Y es infinita El tiempo Y el espacio Son infinitos El espacio Mirado Macroscópica Y microscópicamente Es infinito Y puede dividirse Eternamente Aún dentro De un millón De años Los científicos Seguirán teniendo Trabajo que hacer Entonces ¿Qué tenemos Aquí? Pues tenemos A Mao Zedong Que no sabe Ni de filosofía Ni de ciencia Y ni de filosofía Occidental Ni de occidental Explicándonos Explicándonos Todo Su Su Uso De la paradoja De Kung Sun Lung Una vara de un pie Que se divida por la mitad De cada día Nunca se reducirá A cero Al aplicarla ciegamente A la ciencia contemporánea Es lo que hace San Pablo Al aplicar la paradoja De Piménides de Creta A una mala experiencia Que ha tenido Con los cretenses Simplemente para decir Que todos los cretenses Son Mentirosos Pero usándolo De una manera Vulgar Y mundana Sin profundizar En la paradoja Filosófica Como Mao Tse Tung Tampoco profundiza En la paradoja Filosófica Tampoco El Huay Nanzhi Tampoco El Yuan Profundiza En las paradojas Cuando habla De Kung Sun Lung Dice que distinguió Entre lo duro Y lo blanco Perdón Entre lo duro Y lo blanco Con lo cual Está Sintetizando Está citando De una manera Mundana Y muy de pasada La paradoja De Kung Sun Lung Simplificó Entre lo duro Y lo blanco San Pablo Tenía razón Aquel que fue Como profeta Entre ellos Pero no Está citando Algo filosófico Pero en un contexto No filosófico En un contexto Mundano En el caso De Yuan Es biográfico Está diciendo Si Kung Sun Lung Era muy importante Por esto Pero yo no me pongo A analizar ahora Esto Y aquí Mao Tse Tung Lo que está haciendo Es coger la paradoja Pero no la analiza Desde el punto De vista filosófico Sino que la cita A propósito La cita De manera retórica Y literaria Para apoyar La coincidencia Del comunismo Con la ciencia Contemporánea Que Lenin tenía razón Kung Sun Lung Tenía razón Para al final Al final Dar un discurso Sobre el Partido Comunista Porque lo que El Quod Erat Demonstrandum Lo importante es La primera sentencia No creo que el comunismo No será dividido en etapas Y que no habrá Cambios cualitativos Es decir Que sí que Por supuesto Que el comunismo Puede dividirse Hasta el infinito Aunque es que El propósito de Kung Sun Lung Era todo lo contrario Defender el monismo Diciendo que Todas estas Divisiones No No eran Reales Y que al final Lo que es Es el ser Y estaba defendiendo Un monismo Es decir Está cogiendo el rábano Por las hojas Maus Tetum Y lo está usando De una manera mundana Para hablar de comunismo Y luego seguía diciendo A propósito de Yurikov Alianca También saca a Lienen Pero esta vez Para despachar Con cajas destempladas Al sofista Nota 817 Bueno La cita está En La cita está en ruso Y a lo mejor Me pilla un poco De Sí Moscú Pragriest 1989 Vale Y Bueno En fin Vamos a ver Madre mía Madre mía Que foño Vladimir Ilich Leni Ucas Ivaiet Y Madre mía Ivo Garabia Ivan Yest Txelaviek O sea Ivan es un hombre Yubka Yest Sobaka Yubka O sea Yubka es Un perro Eta Yest List Yereba Bueno Madre mía Vale Me pilla un poco Me pilla un poco en crudo Leer el ruso Ahora No No lo recordaba Con un poco de tiempo Podría Directamente Me paso a Al siguiente paso evolutivo En esta comparación Gené Etiambla El sinólogo Por el contrario Identifica A Kun Sun Lung Con Jenin Si vamos La de Cavalianca Es Es un paso intermedio Es que directamente Etiambla Espero que esté la cita completa Porque esto sería divertido Si 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 está René Etiambla Dialéctica materialista Y dialéctica taoísta En Sur Número 81 Junio de 1941 Página 58 Pues menos mal que lo he recogido Porque esto me interesa leerlo Y en cambio Lo que escribe Cavalienco Está en internet Sur no está en internet Cavalienco Cavalienca Perdón Cavalienca Cita Cavalienca cita A Kun Sun Lung En comparación con Jenin En su historia De la filosofía china Publicada en Moscú Por Prageries Por Progreso En 1989 Capítulo 12 Y está digitalizado Filosofía Kun Sun Lung Zatrasivanya Bueno, en fin Que Que Kun Sun Lung Es peor que Jenin Por cierto Que esto es de 1989 Y cuidado El discurso De Mao Es de 1960 Lo he perdido 60 64 O sea El primero que hace La comparación entre El Jenin Y Kun Sun Lung Es Mao Bueno, pero Vamos a leer Esto de Etiamble Porque esto no tiene desperdicio Aquí está Genet Etiamble Además Lo hace en español Trataban también Que un caballo blanco No es caballo Porque Y es de 1945 Por lo tanto Es anterior a Caballanca Porque para que se le considere Como tal Hay que confundirlo Con el negro Con el alazán Con el vallo Con el tordillo Hasta el punto De que a ningún caballo blanco Se le puede llamar caballo Es este Exactamente El papel De los dialécticos Que pretenden ser Materialistas Un investigador Simpatizante Pero sincero Por mucho Que haya querido Creer en Lenin No puede ahorrarse Esa dura Decepción En sur Vaya Y además Es una traducción Muchísimo mejor Que la que se publicó En pliegos de oriente Porque ahí se hablaba De caballo marrón Caballo marrón No es caballo Un caballo Nunca puede ser marrón Marrón No es una palabra Que se pueda aplicar Al pelaje Al pelaje Es una traducción Magnífica Esta Alazán Negro Alazán Vallo Tordillo Eso se puede aplicar Al pelaje De un caballo Marrón No De ninguna manera Bien Pues claro Pueden decir Si ya vemos Como los chinos Son aristotélicos Bueno Ahora lo son Hasta el punto De que Igualan Alienen Con Kun Sun Lung Ahora Que no se puede hacer De esta manera Como lo hace Mao Porque está simplificando Está simplificando muchísimo La doctrina de Kun Sun Lung Que por otro lado Nos llega de manera fragmentaria Pues que pasa en China Pasa exactamente Lo mismo que en Europa Que en Europa El juicio filosófico Que nos hacemos de China Viene de Hegel Que es un tío Que no tiene ni idea de China Ni de filosofía china Ni de nada parecido Y el pensamiento La ideología china La hace Mao Que es un tío Que no sabe ni de ciencia Ni de filosofía Ni de nada Escribe poesía Pero Tiene unos dedos Como diría Ortega Es que La mariposa Se deshace En los dedos Membrudos Y llenos de callos Del labriego Pues La paradoja De Kun Sun Lung También se deshace En las manos De Mao Esto es una simplificación Terrible O sea Decir Que lo de A ver si Lo veo otra vez Luego repaso La cita en ruso De todas maneras En la tesis Me dijeron Bueno Yo no sé Mucho ruso Pero hay alguna cita En ruso Que no está Muy bien del todo Y me quedé pensando Claro Lo que Le ha parecido Que no estaba bien Era una cita En búlgaro Que hay Porque hay una cita En búlgaro Que claro Esto Bueno Venga Vamos Que diablos Vergüenza torera Aunque sea con ayuda De un traductor Vamos a ver Lo que dice Kavrianka Sobre Sobre Liening Y Kun Sun Lung Espero que se pueda copiar Pegar Porque si Puedo hacer la traducción Así Sobre O sea Yo lo leí en mi día Pero ahora Diablos Me voy a convertir En un gafapasta Tengo la gafas limpias Por lo menos No No se pueden enseñar Porque las he cogido Con estos dedazos De agricultor Que rompen En una Mariposa Vamos a ver Este texto Supera Los 3900 caracteres Bueno Que le vamos a hacer Y